Los animales que tienen que comer Sí, les agradezco bastante los que nos han dejado Ustedes nos han ayudado, nos han servido Y ahora con los animales también Estamos muy contentos Ahora los animales que tienen que comer Porque hay perros que no comen Como a veces ustedes ven que no hay ni para nosotros Como seres humanos, pero para los animalitos Sí, sí está muy bien que les den Ustedes ven como están ahorita los animales comiendo Desde casi más de un mes sin trabajo No tengo con qué comprar Para dar de comer a mi hijo Él pide Cada mañanita No tengo nada Señorita, yo le pago y agradezco Solo aquí paso todos los días Un poquito espejo por afuera No suman nadie Sí, para mi perrito, no tengo perrito De mañanita, 5 de la mañana Está llorando que le dé comida No tengo con qué comprar No tengo cualquier animalito No es que sepa que la gente Me dada No me dada No me dada No me dada No me dada Lo que quiero decir Es un poco más